La Feria del Libro de Santiago 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 En otros casos, los artistas, diría yo, van más a temas que le incumben personalmente a su vida, a su obra artística. Y por último, los profesionales casi siempre hablan de aquellas cosas que lo inspiran en su trabajo profesional. Por ejemplo, me llamó mucho la atención cuando fue el arquitecto Alejandro Aravena y habló sobre Ayrton Senna. Y Ayrton Senna resulta ser que es un piloto de Fórmula 1 y yo digo, qué raro que Alejandro Aravena. ¿Dónde está el nexo acá? Claro, yo lo tenía como el más grande cabezón de los arquitectos porque es una persona de mucho conocimiento, de mucho estudio. Y fue precisamente eso lo que lo hizo leer el libro de Ayrton Senna. Ayrton Senna era un gran estudioso de la mecánica de los autos de Fórmula 1. Y era él el que aconsejaba a los grupos técnicos de cuáles eran las mejoras que tenían que hacerle al auto para que el auto corriera una milésima de segundo más rápido a la vuelta a no sé qué giro. En ese sentido, Ayrton Senna y Alejandro Aravena se encontraron en esta búsqueda y este gusto por el conocimiento para decidir sus temas profesionales. Pablo, no tan solo tú estás en Letras Privadas, también estás a cargo de la Fundación Iguales. Y ese trabajo que tú estás desarrollando hoy, ¿te ha quitado, por ejemplo, tiempo para dedicarte a tu labor principal, que es escribir? Sí, muchísimo. Yo lamentablemente desde el día que di la entrevista de Tolerancia Cero y que Iguales surgió un poco de... Fue una combustión espontánea y de tal fuerza que a mí me ha metido en una vorágine en la cual no he salido hasta hoy. No creo que vaya a salir por un tiempo más. Hay un rol ahí. Tengo la expectativa de poder arrancarme durante el verano a seguir con la novela que estoy escribiendo. Pero sí, lo que pasa es que como toda organización, en el comienzo hay un proceso de aprendizaje y hay un proceso de rodaje que finalmente tú estableces ciertos mecanismos, ciertas formas de reaccionar a la contingencia, de tus planes de largo plazo, de cómo organizarte hacia el interior, no sé, desde la contabilidad hasta la silla donde te sientes. Entonces, todo eso es lo que estamos haciendo ahora, en el medio de una contingencia política muy intensa. Entonces, espero yo que durante un tiempo eso va a seguir ocurriendo hasta que ya la misma fundación tenga su rodaje, que las personas que trabajan en ella puedan llevar su trabajo adelante sin que la necesidad de que yo esté participando en cada una de las reuniones. Y tú lo comentabas, en el verano te querés dedicar a escribir de lleno, me imagino, una nueva novela. Estoy escribiendo una novela. Estoy en la mitad de ella más o menos. ¿Se puede adelantar algo? Mira, sí, no, no, sí, feliz adelanto algo. Es una novela bien particular. Se trata de un personaje joven, es un hombre que tiene todos los privilegios que esta sociedad le puede brindar. Es un hombre gay y en ese sentido, claro, hay algún grado de discriminación hacia él de parte de sus familiares, que son conservadores, de sus compañeros de colegio y de universidad. Pero tiene todo lo demás. Tiene los bienes sociales, tiene este capital social de que habla la gente. Tiene todas las oportunidades profesionales a vía y por haber. Es arquitecto. Acá va a hacer un máster en diseño urbano en Estados Unidos. Viene llegando a Chile. Y es un hombre que tiene un gran magnetismo y se mueve con un cierto aplomo por la vida. Y esto genera mucha tensión de muchas personas. Entonces, el narrador es un escritor de 52 años, un poco mayor que yo, que lo conoce y se fascina con este personaje. Y el narrador no es el protagonista. El protagonista es este joven. Pero es este escritor de 52 años al que está constantemente contándolo a través de lo que él ve y a través de lo que otras personas atestiguan. ¿Y esto se desarrolla en la actualidad? Y se desarrolla la novela parte del año 2008. ¿Y eso da cuenta tal vez de un Chile distinto en ese sentido? ¿De que hay una mayor aceptación de que el tema está más presente, por ejemplo, de esta vía de esta persona gay que es el protagonista? ¿Tú ves ese cambio o se refleja ahí en este libro? Mira, yo lo hice que fuera una persona gay por una cuestión de cercanía, por una cuestión de fragilidad. Esta novela es un poco un remake de una novela que yo adoro verdaderamente, porque la he leído ya tres o cuatro veces, que es El retrato de una dama. Y me parece que una persona gay hoy tiene como una cierta equivalencia con una mujer de principios de siglo, del siglo XX, en el sentido que esa mujer también tenía todos los dones y todas las posibilidades, pero seguía siendo mujer. Y había una cierta vanidad en ella, en que al tener todo el resto de las posibilidades, ella decía, yo quiero ver el mundo y yo quiero experimentar el mundo con toda la fuerza de estos dones que la vida me ha dado. Lo mismo le pasa a mi personaje, es un personaje que rápidamente se le van abriendo puertas y él no toma decisiones y dice, no, yo quiero ver el mundo. Entonces, el punto es el siguiente, cómo hay una, la juventud acarrea un grado de vanidad. Y esa vanidad, cómo puede engañarte y guiarte y llevarte por un mal camino. Vamos a quedar tan engañados, Pablo, para ver qué es lo que sucede, pero en razón del tiempo, claramente la invitación, vamos a estar ahí expectante cuando salga la novela, pero creo que hagas la invitación para la Feria del Libro, para que todas las personas puedan ver en letras privadas ahí, cuando estés entrevistando a grandes escritores. Bueno, vayan a la Feria del Libro, la Feria del Libro ha sido siempre el mayor evento cultural de nuestro país, tiene un programa cultural de conferencias y de charlas interesantísimo, de la más variada índole, va a haber lanzamientos, se lanza raro, el libro La Historia Gay de Chile de Óscar Contardo, tenemos invitados internacionales, así que yo los invito a ir cualquiera de los días, los miércoles son los días de la mujer, uno de los lunes es el día de la tercera edad, que es el día de la mujer y el día de la tercera edad, esas personas pueden entrar gratuitamente a la feria, y no se la pierdan porque es estimulante, yo por lo menos, que me toca estar del lado de atrás de las mesas, siempre es algo muy estimulado, pero también percibo a la gente contenta y feliz de lo que escuchan, de lo que ven, y además se pueden llevar un librito para su casa. Buenísimo Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, así que ustedes ya tienen la invitación hecha para ir a la feria del libro, para esperar el libro también, la última producción de Pablo Sibonete, y también para continuar con las transmisiones de CNN Chile. ¡Gracias!